Hay que entenderlo muy a fondo. Se producen disturbios en el centro penal o en la granja penal. Esto es en vivo. ¡Es mierda! Esto es en directo desde la granja penal de Comayagua. Vamos en unos minutos a solicitar la información. ¿Por qué se producen disparos en esa granja? Es una granja penal donde hay cría de cerdos, de gallinas, siembras de hortalizas. Sabemos que la gente está desesperada. Que la gente está desesperada porque aunque se le dio lectura a una lista de los sobrevivientes, muchos no escucharon en sus emociones. ¡Esta tierra! En sus emociones en este momento no... ¡Salidira! No reciben o no quieren recibir las explicaciones que les da la autoridad. Y Jerry Carvajal en este momento nos va a decir qué es lo que está pasando ahí en la granja penal de Comayagua. Ok. 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 Adelante Jerry Carvajal. Justamente, Renato, hay una lluvia de piedras aquí en la granja penal de Comayagua. Los policías han tenido que replegarse hacia las instalaciones de la granja penal. Luego, justo... Sí, Renato. Justamente... Justamente... ¿Aló? Carlos. Justamente en este momento muchas personas están ingresando a lo que son las instalaciones de la granja penal. Y como pueden observar en las imágenes, algunos ya están prácticamente entrando. Nos acercamos y estamos prácticamente atrapados en medio de la lluvia de piedras. Las personas están rompiendo lo que es la malla ciclón y han ingresado. Y en este momento están lanzando piedras. Estamos en medio. Justamente aquí vamos a tratar de protegernos porque la conducta de las personas desesperadas es prácticamente irracional. Están lanzando piedras. Están exponiendo a la vida de miles de personas. Ya no queremos más tragedia. Están lanzándole piedras justamente donde están los camarógrafos. Pero debemos aclarar que en este momento la autoridad ha preferido replegarse y no provocar. No ha querido hacer ningún disparo. Ni siquiera se ha lanzado una bomba lacrimógena. Pero están tratando de romper lo que es el candado del portón principal. En este momento observamos como un señor con una piedra está tratando de romper lo que es el candado principal. Los policías, los camarógrafos están agazapados porque hay una lluvia de piedras. Y llamamos realmente a la cordura porque ya no queremos más tragedia en Honduras. Renato, yo creo que de esta forma no se resuelven las cosas. Ha ocurrido una tragedia y lo importante es que la autoridad haga su trabajo. Jerry, uno comprende, uno comprende el dolor, la desesperación, la ansiedad de la familia. Pero no se justifica que provoquen desórdenes. Desde otro ángulo, desde otro sector ahí en la granja penal de Comayagua, el periodista Mario Landa nos tiene nuevos elementos sobre esto último que ocurre. Adelante, Mario. Buenos días, Renato. Pues aquí prácticamente las personas han roto las mallas en los alrededores de la granja penal y algunos se están introduciendo. Y también están rompiendo los portones con piedras de desesperación. Los policías están arreglados, arreglados en el interior de la granja. Quizás unos, puedo contar, quizás unos 60 o 50 policías. Mientras las personas se están introduciendo y están corriendo. Niños, Renato, las madres con sus niños se están introduciendo aquí por donde van justo las vallas o el peligro de caer arreglados. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las señoras. Hola, 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 hola. ¿Ustedes están introduciendo? ¿Qué pasa? No, hombre, ¿qué pasa? No, 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 estos policías no son las dudas. Sí, claro, que no nos quieren dejar, dejar entrar para ver nosotros, las familias de nosotros. ¿Qué pasa ahí? Correcto, ¿qué pasa con la situación? ¿A qué está pidiendo usted? Eh, a mi cuñado quiero ver. ¿Y le están introduciendo por acá por las mallas? Sí, muchas veces, pero el problema, la gente está como agresiva, pues lo que queremos es paz, que haya paz, porque lo que pasó, pasó, pues, y queremos que ustedes dejen entrar a ver los muestros y que no olviden para que los entreguen a cada quien. Ay, señora, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Olga, Marina, ¿qué es ahí afuera? ¿Qué es lo que se metió aquí por las mallas, señora? En el centro penal, gran cantidad de personas aglomeradas, mientras los policías están relegados, replegados en un sector y la gente continúa introduciéndose. Prácticamente, no sé si podemos escuchar los ambientes que se están dando aquí en el acto cuando las personas están tratando de romper los portones y tirando piedras hacia el interior del centro penal. Tengo policías que están escondidos, se traje un muro y son, le llueven las piedras aquí por parte de las personas en este momento. Así está la situación en este instante aquí en los alrededores de la granja penal en Comayagua, donde lamentablemente se ha dado. Se han rompido los portones, Renato, y las personas están agrediendo a las policías que tienen los fusiles listos, pero ojalá que los están apedreando, Renato, aquí hay disparos en este centro. Aquí, Renato, hay disparos porque las personas se están introduciendo y la situación se ha calentado en este sector. Hay disparos aquí en la granja penal de Comayagua, los policías están respondiendo a las agresiones, las personas se están corriendo, los policías hacia adentro, mientras algunos que están tras el muro están en la caseta de bienvenidos aquí en la entrada de Comayagua, están disparando porque los están agrediendo. Así está la situación, están tirando las bombas, las bombas lagrimógenas para tratar de controlar esta desesperación por parte de las personas. Las primeras bombas lagrimógenas ya están en este sector, Renato, aquí prácticamente la situación se ha desbordado, policías corriendo hacia el interior de la granja penal, repeliendo las piedradas de las personas, y está prácticamente los policías, también los soldados, vemos que están corriendo y disparando. Así está la situación en este instante, Renato, cuando prácticamente se ha desbordado esta situación, en los alrededores de la granja penal, los portones están ya abiertos prácticamente, mientras se trata de controlar por parte de las autoridades policiales que están a lo interno, viendo cómo solucionan este problema. No sé si en este momento se ha calmado un poco, pero los portones están abiertos, los policías están adentro, junto a los efectivos militares, y las piedras continúan de un lado hacia otro. Así está la situación en este instante, Renato. Uno comprende la ansiedad, la incertidumbre de los parientes. Le digo que uno comprende la incertidumbre.